Abrir este noticiero con una triste noticia. El día de ayer, pierde la vida, muere. Luego de luchar, incansablemente, de luchar en contra de una enfermedad respiratoria, un integrante, un amigo, un excelente amigo e integrante de la agencia de noticias 90 grados. Me refiero a Enrique Zelaya Ávila, mejor conocido como Quique, Quique Zelaya. Se va un, de verdad, un gran ser humano, una persona muy humanista, una persona de verdad con una gran calidad humana, incomparable. Quique Zelaya es el responsable, fue el responsable de la imagen, del logotipo y demás de esta agencia de noticias 90 grados. Él fue quien diseñó precisamente esta imagen, este logotipo de la agencia de noticias 90 grados. Era el encargado de todo el tema, del diseño y demás de esta agencia. De verdad, se pierde y se va un gran ser humano. Se nos adelanta, se nos adelanta en esta, pues, en esta vida. Joven, de verdad, muy joven, Quique Zelaya. Quique, nuestra solidaridad, nuestras más sinceras condolencias a toda su familia, a todos sus seres queridos, a todas sus amistades. Quique es una persona muy querida, muy querida de verdad, por quienes lo conocimos, lo tratamos, de verdad. Híjole, sí, me da mucha tristeza el haber recibido esta noticia de la pérdida, precisamente, de nuestro gran amigo, nuestro gran compañero, eterno compañero, con quien vivimos muchas experiencias, en todos los sentidos, diferentes, experiencias buenas, experiencias de verdad agradables, experiencias incluso en una ocasión donde viajando en motocicleta, hacíamos luego recorridos por carretera con compañeros, cada quien, él acompañando a otro gran amigo, buen amigo, el de copiloto, yo en mi motocicleta, y nos tocó ver, y nosotros atrás de él íbamos varios compañeros, nosotros atrás de él. en la carretera Morelia-Marabatío, el compañero con el que iba, Quique Celaya, por ahí se descontrola en una curva, y se sale de la carretera, vuela al caer o brincar unas piedras que había en la parte ya lateral o fuera de la cinta asfáltica, brinca y vuela Quique Celaya. Cayó, tuvo lesiones, pero todo bien. una experiencia que comentamos mucho tiempo después de que salió de ella, bien con lesiones en un pie, golpes, el amigo también que llevaba el piloto de la motocicleta, él fue el que resultó más lesionado, más dañado, tuvo daño en su columna, pero todo salió bien. Después de operaciones, ahí está también nuestro amigo. Híjole, de verdad, nuestro más sincero, mis sinceras condolencias a su familia, amigos, a todos, a todas aquellas personas que lo conocimos, y que lo queremos, que lo quisimos muchísimo. Un abrazo, y hasta donde quiera que se encuentre Quique, ahí lo alcanzaremos. Está Quique Celaya, en la imagen que usted ve, precisamente en sus pantallas, él es, él era, Enrique Celaya Ávila, nuestro gran amigo. le vuelvo a repetir, el responsable del diseño, precisamente de este logotipo, de esta imagen, de 90 grados. Y bueno, pues, de verdad, un saludo muy fraternal a todos, a todos, a todos sus familiares, amigos, y todos aquellos que lo, que lo quisimos, que lo conocimos. Y bueno, regresando y comenzando con este, con este noticiero. la situación continúa difícil, la situación continúa crítica, la situación continúa de verdad, preocupante en todos, en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, llámesele en temas de educación, en temas de salud, no se diga, y por supuesto, en temas de corrupción, e inseguridad. Los grupos criminales, siguen dando muestra de músculo, en los diferentes rincones, de nuestro país. Los grupos criminales, siguen haciendo de las suyas. La situación, es preocupante, en temas sanitarios. La situación, es, de verdad, preocupante. Los hospitales, en muchos lugares de nuestro país, y hablando en particular del estado de Michoacán, pues, a tope, a tope, son, hospitales, tanto privados, como del propio gobierno, que ya están, llenos, unos al 100%, otros, con más del 90, o 92% de, ocupación. Así, así, desaturados, los hospitales, luego de, y lo digo con respeto, luego de la irresponsabilidad, o de la falta de conciencia, de todos, de verdad. Y ahí está, ahí están, los resultados. Muchos, contagiados, muchos, muchos, contagiados, y muchos, muchos más que han perdido la vida. Lamentablemente, luego, de verdad, por relajar, allí, pues, eh, las medidas, por relajar, de verdad, allí, este tema, del cuidado, para no contagiarnos, de este, enemigo mundial. Pero bueno, estamos a tiempo, de verdad, para, hacer conciencia, tratar, de cuidarnos, y de cuidar a todos, nuestros seres queridos, a todos nuestros familiares, porque, con que nos contagiemos, con una persona que, nos contagiemos, contagiamos, a todo, a todas aquellas, con los que, pues, luego tenemos, acercamiento, con los que tenemos, cercanía, con quienes, convivimos, con quienes, eh, pues, llegamos, día a día, nuestros seres queridos, nuestra familia, luego, por supuesto, también, compañeros en, lugares laborales, eh, y demás. Así que, de verdad, hay que extremar, hay que extremar, las medidas sanitarias, hay que extremar, de verdad, las medidas, para cuidarnos, de este, enemigo mundial. El día de ayer, entró en vigor, en el estado de Michoacán, el decreto, o uno de los decretos, que, uno más, que el propio, Silvano Aureoles Conejo, pues, ha emitido, si, eh, este decreto, donde, todos los negocios, todo el comercio, de lunes, a sábado, cerrará, hasta las siete, de la tarde, a las siete, de la tarde, todos los comercios, estarán abiertos, hasta las siete, de la tarde, y los domingos, no abrirán, no abrirán, los comercios, los únicos, las únicas, que podrán abrir, obviamente, los hospitales, farmacias, y restaurantes, pero la comida, solamente será, para llevar, los alimentos, solamente serán, para llevar, y no para consumir, en, en los restaurantes, en los lugares, así que, pues, extreme precauciones, extreme medidas, y, de verdad, si no tiene, a qué salir, hay que quedarnos, en casa, la situación es crítica, de verdad, la situación es crítica,